Ella cuando se pega siente el impacto Cuando se pega, cuando se pega Ella cuando se pega siente el impacto Cuando se pega y el otro se te Sienta el impacto junto cuando les compone Doy el paso, cortillería, comercios a la orden El sucesor de Alga, pone marco la región En la calle es mi salida, viva muera La busco pedo con atajo, jugando a tu que tú crees Es ahora el blanco del dinero, compasé Block del perigo, con un block misterioso como el delito Wow, salí de mi casa para caminar A la cena junto a mi sombra malapama Ambigo chiquitito, lo veo de lejito Saludo gente inolvido, el que fue real contigo Le daré la mano, pero en el brazo va a son Futuro de mi mano, pues yo cargo una block Block, block, block Cuando se siente el blow No hagas lo que ustedes saben Puedes querer ver el temblor Recuerda, entiendo como un fucking block Haciendo música al montón, al montón Fumándome un fucking boom, fucking boom Muchos me conocen y saben de dónde vengo Ya la plata no me importa porque eso es lo que más tengo Ahora solo vacío y con los blones me entretengo Antes te la compraba, ahora yo te la vendo Yo te la vendo Quiero en el cuarto porque el chamaco llegó El nene de la casa, el nene de la extorsión Me cuantoriano, el ratio callejero y fumó El dueño de la calle, el sueño del flow Ese soy yo La calle me enseñó a ganar y perder Luchando siempre sin miedo y jamás retroceder Pónganse pilas sapos que no me van a joder Que para afrontarme a mi tienen que volver a nacer Yo soy una caja de cerveza así que no te ofendas Desde que llegué a tu zona a ti ya nadie te respeta Mejor sigues mis pasos y puedes que te aprendas Pero no me copies ni me imites porque te vas a la verga Ella cuando se pega siente el impacto Cuando se pega, cuando se pega Ella cuando se pega